Nos vamos a una segunda nota en este del Arco Político. Está en línea María Florencia de Censi, es diputada nacional del PRO. María Florencia Darío del Arco desde Comedios te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Bien. ¿María o María Florencia? Florencia está bien. Florencia está bien. Bueno, Florencia, permítime tutearte. ¿Puede ser? Sí, por favor. Bueno, queremos conocer un poquitito qué prevés para los próximos días. Inclusive estamos hablando de un corto o mediano plazo en la Cámara de Diputados en función del clima que se vive. Ayer inclusive hasta en cuestiones de trabajo en comisión, por ejemplo, esta alternativa de declarar duelo nacional el 20 de marzo a propósito de lo que han sido las violaciones a los derechos humanos en la época de pandemia. Por ejemplo, Unión por la Patria no firmó el dictamen. ¿Cómo crees que va a ser la convivencia de acá en adelante teniendo en cuenta proyectos que se han votado, el veto presidencial y algunas rispideces en las internas de los bloques? Bueno, ahora tenemos un gran desafío por delante, que es el presupuesto del año 2025. Recordemos que estamos este año trabajando todos sin un presupuesto, porque el del año pasado no fue aprobado, entonces este año estamos sin presupuesto. Así que el principal desafío que tenemos durante estos meses va a ser tratar y trabajar este presupuesto que plantea un déficit cero. ¿Cuándo estarían en condiciones de tratar el presupuesto? Primero tiene que pasar lógicamente por las comisiones, ¿no? Exactamente, estamos hablando de que estimamos alrededor de un plazo de aproximadamente dos meses. Dos meses, ajá. Sí, hasta poder llevarlo finalmente al recinto y votarlo, ¿no? Sí. ¿Y por qué tanto tiempo? Bueno, es un presupuesto para el 2025, tampoco es necesario que se apruebe en cinco o seis días, pero ¿es habitual ese tiempo para el debate de un proyecto? Sí, sí, sí. En general es más o menos el plazo que se estipula que se debe tratar y trabajar. Nosotros, a primera fase así te podría decir que compartimos 100% el objetivo del presupuesto que plantea el déficit cero, de hecho fue uno de los objetivos que nosotros planteamos durante nuestra campaña y que seguimos sosteniendo a fecha de hoy, aunque no seamos gobierno. Bueno, vos no tenés manera de romper con el empobrecimiento en el que está metido nuestro país por culpa de populismo, sino te ocupás de solucionar los problemas de fondo. Uno de esos problemas de fondo es el déficit fiscal, la emisión y por lo tanto el endeudamiento. Sí. Florencia, ¿han avanzado en la buena relación con la libertad de avanza? ¿Hay alguna posibilidad de que converjan en un interbloque o esto está lejos todavía? A ver, en realidad lo que existe hoy con la libertad de avanza es una relación, al menos hablándote desde el Parlamento, ¿no? Sí. Una relación legislativa, con ellos hemos tenido también que trabajar la ley Bases, pero no se está hablando de una relación política. Sí lo que existe todos los lunes a las 11 y media de la mañana en la Casa Rosada es una reunión con algunos diputados nacionales del PRO, según la temática que se vaya a tratar, es una reunión donde de lo que se habla es de la agenda legislativa que se plantea hacia el futuro y trabajamos de manera conjunta. Por supuesto que hay casos en los que estamos de acuerdo en muchas cosas y hay otras en las que no estamos de acuerdo y planteamos nuestro parecer, como también lo hemos hecho durante el transcurso del tratamiento de la ley Bases y seguramente lo haremos durante el tratamiento del presupuesto, porque vos podés plantear una estrategia de déficit cero, ahora no es lo mismo como vos llegás a ese déficit cero, ¿sí? Sí. Sí, lógico. Ahora, tu posición vinculada con los vetos presidenciales, tanto a la ley de jubilación de movilidad jubilatoria, como el ya anunciado por redes, por mi ley, con el tema del financiamiento educativo. ¿Qué te hace pensar? Porque, a ver, es como desconocer todo un trabajo legislativo que se ha hecho, que se ha debatido, que se ha aprobado, y lógicamente mostrar una voluntad de que los vetos pueden venir en cualquier momento y para cualquier tema. A ver, hay una ley previa a todo esto que habla de que toda ley sancionada por el Congreso debe establecer de dónde van a provenir esos fondos con los que se va a financiar ese gasto. En este caso, no era así. Entonces, el caso del veto de los jubilados, lo que pasaba y por qué se lo sostuvo, fue porque tenía un impacto fiscal que era enorme y ponía todo el proceso de normalización de la economía que venimos soportando, no solo los jubilados, sino todos los argentinos, en riesgo. Y con esta ley, lo que hacía el kirchnerismo era obligar al gobierno a seguir financiándose con emisión monetaria, y la emisión monetaria es lo que te genera más inflación, y la inflación genera también pobreza. Y esto iba a ser perjudicial no solo para los jubilados, sino para todos los sectores. Nosotros lo que estamos convencidos es que con irresponsabilidad fiscal, los primeros que salen perdiendo son los jubilados. Sí, sí. Ahora, no estaba la posibilidad, Florencia, de reasignar partidas o de alguna manera decir, bueno, hasta acá llegamos con el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, que tantas dudas y polémicas genera, o eventualmente también el acelerar privatizaciones de empresas estatales deficitarias. Porque en definitiva, los jubilados que aportaron toda su vida y trabajaron, están pagando los desaguisados de los gobiernos, que inclusive llevaron a 3 millones de argentinos a tener jubilaciones a través de las moratorias sin haber aportado un peso durante toda su vida, ¿no? No, y no solamente eso. Hoy, 7 de cada 10 jubilados, como vos dijiste, que no aportaron al sistema, tienen hasta régimenes de privilegio. Claro. Hay provincias donde la gente se jubila a los 50 años. Lo que hay que discutir es el sistema de manera seria y empezar a profundizar las reformas laborales si vos querés llegar a tener una solución real y a largo plazo. Pero hay que dejar de hacer demagogia y populismo fiscal, que lo único que te lleva es a generar más emisión monetaria. Sí, sí. Respecto de lo que se viene como veto al fondo universitario, la opinión es la misma. Porque allí tampoco está especificado, lo ha prometido el presidente, digo, por sus cuentas o sus redes, que va a vetar esta normativa. Pero, bueno, no sé si lo cumplirá en función de cómo se está tensando la cuerda, ¿no es cierto?, con los universitarios, docentes, no docentes y otros frentes de conflicto como Aerolíneas y demás. No sé cómo va a seguir esa película. A ver, el tema de Aerolíneas es algo distinto. Porque Aerolíneas es una empresa del Estado que tiene que privatizarse. Porque no está hoy en día asegurando un uso eficiente de los recursos públicos. ¿Me entendés? Es una empresa que generó un déficit constante a los argentinos. Recursos que podrían haber sido destinados a otras áreas como educación, seguridad, salud, para los jubilados, como vos bien decías. Porque convirtieron a Aerolíneas en una unidad básica militante. Sí, sí, está claro. Ahora, si nos vamos un tiempito antes de eso, la pregunta es, y con absoluto respeto, ¿por qué crees que no se animó Macri a privatizar Aerolíneas, que era uno de sus objetivos? Y, bueno, no quiso, no pudo o no le dieron los tiempos, no lo sé. Quizás no nos dieron los tiempos, y recordá también que nosotros gobernábamos como una minoría parlamentaria, tal cual lo está haciendo ahora este gobierno, donde era muy difícil que el presidente en su momento, Mauricio Macri, pudiera llevar adelante reformas de estas características, que es lo que te está demostrando también el presidente Javier Milley. Hoy, como el kirchnerismo tiene mayoría parlamentaria, te imponen agenda en el Congreso y leyes que después son imposibles de sostener desde lo fiscal. Nosotros, cuando éramos gobierno desde el PRO, teníamos el mismo problema. Y volviendo a las universidades, que me preguntabas, nuestro presidente de bloque, Cristian Ritondo, todas las semanas convoca a una reunión de bloque. Y este tema es uno de los temas que estamos trabajando en las reuniones, a ver qué salida le encontramos. Porque el gobierno le ha dado aumento, pero no para la caja de los docentes universitarios, sino para gastos de refacción eilicia, o para otros gastos comunes de las universidades. Entonces, hay que rever cómo vamos a seguir con este tema. Nuestros especialistas lo están evaluando. Alejandro Finocchiaro, que fue nuestro ex ministro de Educación Nacional, le ha advertido al gobierno diferentes maneras de salir de este conflicto. Pero bueno, nosotros no somos el oficialismo, y más que aconsejar, a veces no podemos hacer. Florencia, Luis Tarulo es mi nombre, muy buenos días. Vos que tenés una experiencia muy vasta en el ámbito judicial, como exfuncionaria y como integrante incluso de la Comisión de Asuntos Constitucionales, te pregunto, si no hay una deuda del poder político para tratar de acercar posiciones, porque sabemos que en los últimos años todo se judicializa. Y pasando por todas las instancias, las cámaras de apelaciones, los tribunales de alzada, y todo termina en la corte. Y la corte está abarrotada de causas. Y la corte no tiene tiempos, salvo tiempos que se dan a veces en concordancia con las cuestiones políticas, y ahí sí a veces se definen rápidamente las cosas. Pero te pregunto, y vuelvo al principio, ¿no hay una deuda del poder político como para buscar una mayor coincidencia y evitar esa judicialización y esa demora en las cuestiones políticas que la gente necesita que se las resuelvan? Bueno, mira, yo creo que sí, estoy de acuerdo con vos. Lo que pasa es que hay una creencia errónea de creer que por pertenecer a un partido político todo lo que haces o planteas está mal, o por pertenecer a otro todo lo que haces está mal. Te lo llevo al caso del RIGI en Provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof. Que no quiso adherir al RIGI, armó su propio RIGI. ¿Por qué? La explicación es sencilla, porque no viene de su gobierno de turno. Y sí yo creo y coincido, como de hecho planteó el presidente Javier Milei en el Pacto de Mayo, que hay puntos donde todos pertenezcamos al signo político al cual pertenezcamos, tenemos que estar de acuerdo. Y hoy el país está subsumido en una crisis económica que está afectando absolutamente a todos los argentinos. Por eso todos tenemos que estar de acuerdo en que en la Argentina tiene que haber un déficit cero. Y espero que esto se cumpla. Bien. Florencia, gracias por este contacto. Volveremos a molestarte seguramente a medida que empiecen a analizar el presupuesto y que vaya avanzando esto como para que llegue al recinto. Gracias. Gracias a ustedes por la entrevista. Hasta luego. Hasta luego. María Florencia de Censi, diputada nacional del PRO. Hacemos una pausita, escuchamos un poco de buena música, y después yo voy a estar hablando de este proyecto que se aprobó ayer en comisión, ¿no es cierto? Este proyecto que procura o quiere establecer el 20 de marzo como día de duelo nacional por las víctimas de violaciones de derechos humanos en la pandemia, ¿no es cierto?, del COVID.